Una manifestación muy importante porque pone en relieve una preocupación compartida por el conjunto de todos los universitarios en relación al recorte de presupuesto que se ha operado en el proyecto enviado a las cámaras y que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Preocupación por el conjunto de recorte de todo el sistema científico-tecnológico que ya opera también en ese proyecto. En definitiva, toda una arquitectura de definición del presupuesto del año próximo que recorta todo el sector público, no solamente el ámbito universitario. En este sentido, manifestan también que este reclamo no es un reclamo corporativo. A nosotros nos importa, nos interesa y nos ocupa trabajar activamente para sostener el conjunto de derechos de toda la población de la República Argentina. Si hay hambre, si hay desocupación, si hay vulneración de derechos en un sentido amplio y específico en cada sector, también se vulnera la universidad pública. No estamos aquí en una defensa de la corporación universitaria, sino a favor de los procesos de democratización social, cultural y económica de la República Argentina. Y que con esta orientación general del Gobierno Nacional con adscripción de muchas gobernaciones de la República Argentina, lo que hace en definitiva es debilitar al conjunto de los derechos de la población. Estoy acá acompañando el reclamo, como vos dijiste, acompañando porque creo que la universidad tiene que ser pública y que tenemos que defenderla entre todos. La universidad siempre pertenece al pueblo. Y cualquier embate de este tipo de recortes universitarios, presupuestarios, no le hacen bien a la universidad. Y creo que hay que apoyar este acompañamiento en cuanto a marchas y pedidos. Y bueno, tampoco es bueno lo que se está hablando de malversación de fondos, supuestas malversación de fondos. Y creo que hay que dar un mensaje claro que queremos una universidad pública gratuita. Yo soy hija de José Alfredo Duarte, Beco Duarte, como le decía a mi papá. Él está desaparecido, era personal no docente de esta universidad. Y bueno, él también se pregaba por una universidad pública gratuita que estuviera al alcance de todos. Así que bueno, acompañando este reclamo que lo siento de corazón porque es como si mi papá estuviera acá también presente. La importancia es que hoy se conmemora un nuevo año de la gratuidad universitaria decretada en 1949. Y que nosotros consideramos que los ataques a las universidades nacionales son en visión de un vaciamiento de lo público, una política neoliberal que significa el vaciamiento de lo público. y que probablemente en un futuro se plantee la posibilidad del arancelamiento de la universidad pública. De hecho hay universidades que ya lo están planteando, hay universidades que ya están arancelando. Y nosotros queremos adelantarnos a todo eso, queremos que la universidad siga siendo pública y gratuita. Pablo, ¿qué evaluación hace de esta manifestación con participación universitaria y también de actores fuera de la universidad? La verdad que ha sido muy masiva, ha sido muy importante. Es importante que la comunidad río cuartense participe porque la universidad genera gran parte del movimiento de la ciudad y también es importante que se comprometa la universidad con la sociedad para que el desarrollo sea mutuo. Insistimos en la contundencia y relevancia de esta manifestación que quedará en la memoria y en la historia de la Universidad Nacional de Río Cuarto y del conjunto del Sistema Universitario Nacional en defensa de la educación pública.